Muy buenas héroes y heroínas, estamos en un nuevo vídeo de Overwatch, estamos en el PTR, vamos a jugar con Hammond que ya tocaba después de haber visto bueno pues todos sus lore, todos los otros cambios que trae el patch 1.26 Aunque se me olvidó comentar una cosilla sobre los cambios y es que en arcade y en partida rápida lo que han hecho ha sido reducir de 5 minutos a 4 minutos el tiempo inicial de ataque del primer punto en los mapas de asalto y asalto escolta Es decir, los de captura de puntos y los de los que son híbridos, por ejemplo hay que igual que primero pillar el punto y luego ya escoltar la carga Simplemente eso se me pasó a decir y vamos a jugar con Hammond, todavía no tiene las skins puestas Tal vez hoy cuando estoy grabando estamos a lunes, tal vez el martes a las 8 ya metan su skin y todo eso, la verdad es que tengo ganas de verlo Y nada, vamos a jugar 6 contra 6 y asalto Yo supongo que habrá que ir sin limitaciones, ¿no? porque todo el mundo quiere jugar con Hammond Y nada, la verdad es que no tengo mucha confianza en jugar con Hammond ahí a pelo, esta va a ser literalmente la primera partida que haga con él Así que, ah, también quiero aclarar una cosilla que estáis muchos confundidos Hammond no es un Junker, tan solo participaba en las peleas de mechas de Junkertown para sacar un poco de dinero Pero no es un Junker, no está afiliado con los Junkers, no vive en Junkertown Madre mía, la gente habla aquí y todo Tengo que acordarme, muy importante De no pulsar el espacio Que por cierto, le di a la opción de que solo se mantuviese enganchado con un click y es bastante más cómodo Bastante más cómodo tenerlo, de mantener pulsado Yo también quiero hacer eso, tío Madre mía, tío, es que pase gilipollece, el mejor héroe es Hammond, sin duda No confíéis en que vaya a sacarme una buena partida, o sea, os aviso desde ya Porque recordad que tengo problemas para el espacio incluso O sea, que le doy al espacio sin querer Eh, que hay aquí uno Me voy a poner Madre mía Sal de ahí ratilla, enfréntate a mí Nada para el punto, ¿no? Buen, bien Porque me he puesto tan poca vida Venga, que se lo matamos Reventadlo Maten a ese hámster Tengo lag, tío Me caiga el vacío, Lord Ese está muerto Mierda, tengo que ir Esta cura de aquí está hackeada por la sombra, Lord Venga, vamos a esperar al cura Ahí estamos No hay cura, tío Es que es una mierda esto Madre mía Esos son las ultis Se pueden romper las ultis Vale, lo he intentado A ver Este muere Muy buena Así me gusta comer a mis bombas Ese que no escape Persigan los hámsters Y cuidado con las minas, Lord Esto para... No lo he pensado Pero las minas Para alguien que sea... Eh, ¿cómo se dice? No me sale la palabra Eh... Color blind en inglés Daltónico, eso Tiene que ser muy difícil esto Ese muere, ese muere No huyas, cobarde Así me gusta Dios, para perseguir también está muy chulo El hater Podemos subir ahí No Esta cura es mía Que no tenemos healer Oh Persigan a ese hámster Mierda Tengo la ulti Hacele foco Hacele foco en nuestro Muy buena, hámsters Vamos, jamoncitos Uh No, tío Casi llego Bueno, está bien Tengo la ulti Lo suyo es O sea, con jamones que entras Y tiras todas las puñeteras minas Al punto Wow Bueno, por lo menos ya no le doy el espacio La mayor parte de las veces O sea, a mí me parece ya Un avance No, tío Que iba a tirar mi ulti Pinche sombra Muy buena Ahí tenéis No, me va a matar Dios, sombra es súper bestia Está todo lleno de minas nuestras Gente, entras Sombra es un counter bestial Para jamones O sea Entre que es gordo Y que no va a fallar todas las balas Si estoy muy callada Lo siento mucho Porque de verdad O sea, al ser un héroe Que es la primera vez que utilizo Es verdad No estoy usando el control Ahí por ahí Eso, a ver, no muerto Es que mirad tú Cómo está ese de Mina LOL Ese está muerto también Ay, no hay cura Vamos a por cura aquí Tampoco hay cura Puchipachi Me cago en la leche No thanks No hay cura aquí Aquí sí hay cura Madre mía Es que Somos un montón de hamster Con mucha vida Y muy gordos Eh, que ahora tenemos Killer Ey Mira lo que hace Ven aquí Enfréntate mi cobarde Muchas gracias Mercy Eres un solete Madre mía Se han dado todos cuenta De que tienen el control Y están ahí a tope A ver si puedo hacer Lo mismo de antes ¿Y este qué quiere? Proteger a la Mercy Madre mía Tened cuidado con eso Podrían tener alguna animación Cuando se rompen ¿Sabéis? Esta es mi Base Venga, venid todos Y ahora lo que tenemos Que hacer Mierda Me he desenganchado Digo, nos enganchamos Ahí en medio Y empezamos a rodar A ver No, no sé No nos podemos enganchar ahí No me toquenme Por favor Uh, que buena Ya se están cambiando Hemos empezado todos Como Hammond Y han dicho Mira, a lo mejor no La verdad es que A ver, jugo bastante Con D.Va Sirve a la hora De hacer esto No, tío Que ya me había Conseguido enganchar Iba a girar Uh, cuidado con eso Madre mía Están tirando Todas las ultis Ahí en medio What? ¿Se han puesto Brigitte? Sí, mírala, mírala Se han puesto una Brigitte ¿Cuánto duran las minas? Son infinitas Yo casi tengo mi ulti De nuevo Hacerle focus Hacerle focus Este está muerto No Ya se han terminado ¿Dónde está la gente, tío? Ah, mira, está aquí Sí, tú sigues dando vueltas Y te comes todas mis No ¡Salgan de aquí! ¡No! Bolitas congeladas A ver, igual Vamos a salvar A nuestro compañero Digo Pero no Oye, pues está divertido Me parece que no he usado Control en todo lo que llevamos A ver si me da tiempo a usarlo No, no llegamos Hemos empezado todos como Hammond Pero la gente se va cambiando No sé si es porque Porque quieren aprender counters O simplemente porque dicen Meh, no me gusta Voy a cambiar Alistair Bueno, me he quedado con plata Yo creo que está bien Precisión de arma Asesinatos con impacto de moredor Asesinatos con campo de mina No tiene ninguna Ninguna estadística En plan de daño absorbido Ni nada así Voy a votar a Eh, ¿por qué no puedo dar endorsement? Los elogios no están disponibles Para la última partida jugada ¿Por qué? Vale, pues ahora nos toca defender A ver qué podemos hacer La verdad es que es un mapa Han ido a ponernos un mapa En el que tengo pinta de que me voy a caer un montón Tengo miedo Calle no Calle tintoreto La verdad es que me está gustando No sé O sea, esperaba Esperaba que me gustase menos Solo tengo que acordarme El espacio Lo del espacio ya lo he dominado Solo tengo que acordarme De que tengo un control Pasa que como yo nunca utilizo el control En los botones Pues Por eso me cuesta un poco más Ey, ¿por qué no se ha enganchado? Venga, yo me puedo subir Muy bien, Jinsei Estamos todos orgullosos de ti Venga, vamos a defender Mi equipo es especial Tiene un equipo especial Guau, 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 guau ¡No! ¡No! Madre mía Reaper es súper ultra mega counter, eh O sea, mira que no estaba cerca Madre mía Cómo suena la rueda, ¿no? Cuando está en el modo espectador Me parece que eso es un pequeño bug Matar a ese Que va muy listo Tío, que me deje, Reaper ¡Que me deje! ¿Qué he pisado el Reaper ese? Ni siquiera sé dónde hay packs de salud Aquí, tío ¿Seguirá el Reaper por aquí? ¡No, Reaper, tío! ¿Hámster Revive? ¿En serio dice eso? ¿Dónde va este, chaval? Hacerle bullying Hay que hacerle foco al Reaper, eh Que si no, se hace la partida Muere, hámster Estaba por culo Aquí el único que me mata es Reaper Vale, venga, acercado Listo El Reaper estaba Míralo, está ahí Ven aquí, Reaper Ahora estoy en mi área segura Con todas mis minas alrededor Están bastante Ya se me han quitado Ya se me han quitado Es que es muy Ser una bola No le beneficia en nada A los hitbox Creo que se ha caído Algo, tío Vale, estoy muerta Ellos tienen dos sombras Un Reaper y tres Hammond Nosotros tenemos Cinco Hammond Y una sombra Vale Esto tiene pinta De que va a durar poco Ya llega la caballería Ese está hackeado Joder, tío Hostia Eso es la nueva invisibilidad No, tío Dos sombras No ¿Qué me estás contando? No puedo con dos sombras Pues sí que se nota La nueva invisibilidad, chaval O sea Cuatro metros Te parece que no Pero dos metros O cuatro metros Se nota bastante Yo pensaba que teníamos incluso Visión de Visión de Widow ¿Sabes? En plan ¿Por qué se ve tanto? ¡Muere! No Ha muerto el nuestro Por listo No, tío A ver A ver Ups Creo que he colocado Más las minas Pero bueno Lo que cuenta Es la intención ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué ha sido eso, tío? Ah, un Hammond cayendo Que me mata Dios, tío Estamos rodeados de Hammond El caso es que sí Cualquier héroe que pegue mucho O que tenga una gran capacidad de daño Es counter de Hammond Básicamente porque es muy gordo, tío Es demasiado gordo Que no Que me dejes Que pesado es ese Reaper, tío Este Reaper en el servidor live No se comiera a un mojo gordo Y ahora que estamos todos aquí Jugando con Hammond Pues dirá mi oportunidad ¿Sabes? Suena tan bonito, tío Los headshots Madre mía Por un momento pensaba Que esa main no era nuestra Vale, pues tengo la ulti Casi de nuevo Creo que Hammond Va a ser un poco como diva Le va a beneficiar bastante Tener el high ground ¡Ah, mierda! Bueno, ahí tengo un montón de minas Yo qué sé ¡Haced algo, minas! Yo quería tirársela encima Al Reaper, tío Pero es que me habéis dado cuenta Que incluso estando ahí arriba Me ha dado su ulti O sea, muy bruto El tema de ser una bola Mira ese Cuidado con la sombra Esa pesa Míralo, tío Qué pesado, eh ¡No! No podía hacer nada Sombra es Super counter Reaper es Super counter La verdad es que La verdad es que en principio Parecía Hammond muy roto Me parecía Hammond muy roto Tiene unos counters Muy fuertes O sea, pero Muy fuertes Bueno, también es que yo no sé jugar a Hammond Pero ya lo estáis viendo Al menos ya hemos visto una cosa ¿Qué pasa con la pantalla? Hemos visto que Hammond es bastante divertido La verdad es que me ha gustado jugarlo Tenía pinta de que no me iba a gustar nada Jugar con Hammond Y aunque, bueno Va a ser difícil de dominar Me ha gustado Me ha gustado la experiencia Creo que puede que le eche ahora A pesar de que al principio No me había hecho mucha Mucho tealing Siempre digo que si limitaciones No es el sitio para probar un héroe Bien Para empezar a practicarlo Y todo eso Pues no Porque no son partidas reales Pero bueno A ver, es lo que toca Todo el mundo quiere jugar Hammond Y es normal Así que nada Si ya habéis jugado Hammond Déjame en los comentarios Que os parece Si os gusta O si U otros counters Que le hayáis encontrado O contra Que es fuerte Hammond Esas cosillas Así que nada Dalele Si te ha gustado Suscríbete Si quieres ver más Compártelo Que no se te olvide Y hasta otra